Bueno, buenas noches. Aquí estamos en el altar mayor, lo que es Quiballo, lo prometido de deuda. Estamos organizando lo que es la ofrenda, aparte de nosotros, los hermanos Tevarinas. Tu hermana aquí, Fraylín, del portal de la India Urimare. Cada uno dando su granito. Los muchachos acá de Quiballo. Hermanos, hermanos Santiago. Acá nuestros compadres. Los muchachos aquí en... Estamos organizando pues lo que son la ofrenda, pues. ¿Ok? Vamos a iluminar lo que es el altar mayor. Vamos a ofrendar, pues. Tenemos ya tiempito que no asistíamos. No estábamos en la tierra de nuestra reina madre, en el altar mayor. ¿Ok? No lo conocíamos como había quedado. Entonces, bueno, esa es parte también de nuestra ofrenda. Una ofrenda al doctor, a la Tres Potencias, a todos los hermanos. Iluminarlo bien bonito. ¿Ok? Como se merece en petición. ¿Verdad?